Yo creo que perdemos todos y ganamos todos. Yo creo que nadie se salva cuando el equipo está así. Yo creo que podrán haber destellos, pero bueno, el equipo es el que siempre va a mantener a flote los partidos, los resultados. Yo también he quedado a deber, la verdad, porque bueno, el equipo va a penúltimo. Yo creo que nadie se salva, nadie puede decir que esté en una bolsa aparte porque todos estamos metidos y somos responsables en esta situación y por ende tenemos que accionar a eso, demostrando, trabajando como lo hemos querido. Yo creo que ninguno de mis compañeros, ninguna persona que está en esta institución trabaja para perder. Nos duele muchísimo, nos sentimos avergonzados y sobre todo tenemos el sentimiento y queremos salir de esta etapa y bueno, este rival está perfecto para hacerlo con el pie derecho.